Hola, soy Sito, de la promoción del 96, soy antiguo socio de Salses, y en mi promoción estaban Álvaro Menéndez, Álvaro González, Álvaro Sáez, David Pérez, Enrique Caballero, y estaba alguno más, pero que ahora mismo no me acuerdo. Y yo recuerdo los cursos de inglés de los veranos, una pasada, jacarilla, el English Camp el primero, los campanitos de enanos, siempre una pasada, éramos unos trastos, pero bueno, nos lo pasaba más pipa. Y también el enjuve, nuestra mítica convivencia de Semana Santa con día previo de esquí, ahí, muy bonito, y que siempre estuvimos ahí llegando finales todos los años, y al final solamente ganamos las finales del torneo de los malos. Pero bueno, estuvimos dos años a punto de ganar el torneo principal, pero bueno, esto fue así, y era nada, una convivencia espectacular, y la verdad es que encantadísimo de estos años que estuve aquí en Salses, y no sé, recuerdo preceptores, José Mario de Madrid, que estuve con él 3-4 años, Eduardo Baños, que me pilló al principio, cuando era más enano, y también ya más mayor, Pérez y Ángel Luis, que fue mi último preceptor. Tengo buenos recuerdos de todos, y del resto de preceptores que, aunque no eran mi preceptor, pero que también nos lo pasamos genial. Y nada, eso es todo.